¡Hey amigos de Miami! Muy buenas tardes para todos, qué rico saludarlos, espero que estén disfrutando de todos esos bellos paisajes y por supuesto de nuestro programa. En esta oportunidad quiero presentarles un gran personaje que ya hace parte también de nuestro país, ha venido muchas veces, pero en esta ocasión llegó de nuevo a Colombia con un propósito. Y es nada menos y nada más que nuestro querido amigo y compañero de la casa, Tony Camo, bienvenido a Trendiando, ¿cómo estás? Pues la verdad que estoy muy, aquí tranquilo, relajado, escuchando a tus compañeros contar chiste que me estoy pasando genial, me estoy divirtiendo muchísimo antes de comenzar esta entrevista, pero fenómeno, genial. Detrás de camarón, valga decirlo. Sí, 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 ha sido simpatiquísimo, tiene un punto muy bueno, muy bueno. Oye, bueno Tony, no es la primera vez que vienes a Colombia, ya en varias oportunidades lo has hecho y sin duda alguna me imagino que este país para ti tiene muchísima magia, ¿qué te trae de nuevo por aquí? Cierto, pues me traen unos seminarios, seminarios que ya te contaba, seminarios maravillosos, seminarios en Medellín y seminarios en Bogotá, seminarios para dejar de fumar, para adelgazar, seminarios para el control de la estrella, ansiedad, miedos y uno que se llama terapia para ser feliz. Son seminarios fantásticos y fabulosos que provocan un cambio alucinante y un cambio maravilloso en todos los individuos. ¿Con qué se puede encontrar cuando se hace una hipnosis el paciente? ¿Hacia dónde va? ¿A dónde llega? ¿Qué puede pasar allí? Bueno, primero entre todo va a depender de lo que le quieras hacer. No lo mismo hacer una hipnosis para un paciente para encontrar un trauma, para resolver un conflicto, un problema o para otra circunstancia, que hacer para hacerlo algo de una situación de una manera divertida para que se vea hasta dónde se puede llegar. Lo que sí está claro es que para hacer esa hipnosis tú llevas a la persona a un trance, a un estazo especial, donde la persona no pierde en ningún momento el control absoluto. Ellos están en un estado maravilloso, en un estado, la verdad, donde los problemas no están y donde estás en un estado de tranquilidad y de alegría. ¿Podemos hablar también de pronto la manera de generar mayor impacto en una entrevista de trabajo, en algún evento, en alguna reunión social? ¿Se puede generar también ese cambio en la persona de tener mayor seguridad a través de estas pautas que estamos hablando? Mayor seguridad y también tener mayor conocimiento de la entrevista porque ya no solamente es tener una seguridad de ti mismo, hace falta también tener conocimiento del lugar a donde vas, de con quién te vas a entrevistar, qué es lo que le gusta, esa empresa qué se dedica, esa empresa cuáles son sus valores, qué es lo que tiene. Tú tienes que llegar así y además tienes que darte mucha información, estar en un despacho, en un lugar y ver un cuadro y decir, ay, son de usted los caballos, le gusta así, uy, sabe usted que, perdóneme, sabe usted que a mí las carreras de caballo en el año tal, 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 me gustó porque ganó tal. Saber eso da una connotación de cultura, de importancia y además da una empatía hacia la persona que tú vas a reunirte, por lo tanto, tener conocimiento, información del lugar, del sitio y todo es importante. Tan importante es eso que eso te va a dar una buena autoestima y una buena seguridad también como alimentar tu seguridad interna, tú, tú, la tuya, esa seguridad de decir, yo soy seguro, no la seguridad de estoy seguro de toda la información que tengo, es la seguridad tuya, eso también te va a dar muchas pautas. Si alguien se acerca a Tony Camo en plan de amigos, ¿es la misma receptividad o no está como ese, será que cuando hablo contigo me estás hipnotizando o me estás llevando un trance? ¿Alguna de eso no te pasa, digamos que eso en tu diario, vivir con las personas que conoces ya fuera del escenario, fuera de, digamos, de estar como en esa enseñanza? Me pasa mucho y no te puedo decir que cada vez más ni menos, sino permanentemente. Lo que pasa es que yo no voy por la calle diciendo, oye tú, ¿por qué me has mirado? Duérmete. No, hombre, yo no voy así, no voy así, pero sí que muchas veces, de broma, cuando estamos con compañeros y nos estamos divirtiendo y todo y me doy cuenta de que hay alguno que ha llegado nuevo o lo que sea y entonces a lo mejor de manera divertida con un amigo mío le digo, ah, duerme, boom, y ya hacemos cosas divertidas, y ya se queda. Pero no es que vaya por la calle y diga, ¿tú por qué me miras así? Duerme, oye tú, no, no. Pero mira, fíjate, hay algo que recuerdo mucho de ti, que quiero que lo recortemos también aquí. ¿Se lo diga la cámara? Sí, ah, bueno, listo, entonces se lo vas a decir. Que cualquier información de las fechas, que se acerque al Facebook, y en el Facebook ahí estará toda la información, los teléfonos, donde debes de llamar, para que sepa que el fin de semana este que estamos estamos en Medellín y el siguiente en Bogotá, ¿de acuerdo? Ahora, ¿se lo digo a ellos? O sea, ¿sabías lo que yo estaba, lo que, ah, bueno, a ver qué era? A ver, hey, acérquese, 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 se acabó la entrevista. En la próxima, a este que está aquí, lo dejo cao. Ahora sí, chao, nos vemos. No puedo creerlo, era, y realmente estaba pensando, oye, dame esos cinco, muy bien, muy bien. Pues Tony, qué placer tenerte, amigos de Miami, espero que les haya gustado esta entrevista, y nosotros nos vemos en otra oportunidad. Acércate, ya nos vemos, chao. Chau.